¡Hoy victoria! ¡Hoy victoria! Quiero empezar diciendo que la coyuntura actual es una coyuntura que los partidos tradicionales que nos han gobernado en los últimos 7 gobiernos y 32 años han generado en este país. Junto al poder económico, que apropiándose del poder del Estado, han impuesto la agenda económica neoliberal que ha desgraciado la vida de la inmensa mayoría del pueblo panamés. Panamá está ubicada en el mundo y en América Latina en el segundo lugar de América Latina y quinto del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Esto ha llevado a amplios sectores de nuestra población a estar en pobreza, pobreza extrema, y a quienes trabajan debemos un salario que no alcanza para el alto costo de la vida. Entiéndase alto costo de la vida alimentos, medicamentos, servicios básicos, electrificación, telecomunicación, infraestructura, igual que se ha venido deteriorando el sistema de salud público y de educación pública en nuestro país. Esta realidad es todavía más adobiante a raíz de las políticas practicadas por la actual administración y en consenso con todo lo que está en la Asamblea de Diputados cuando se han aprobado leyes en el marco de la pandemia que echaron a la gente a sus casas sin salario y que en medio de la pandemia se han permitido incrementar los precios de alimentos, medicamentos, de electrificación y ahora último el problema del combustible. ¿En cuánto va a bajar el combustible? Se va a congelar para todo el pueblo panaméano. Respuesta. Atacar los precios de los medicamentos y las mafias que controlan los medicamentos, bajarlos y congelarlos. Respuesta. Bajar los artículos de primera necesidad de consumo. Concreto. Congelarlos para la población panameña. Respuesta. Bajar el precio de la electrificación y congelarlos. Eso es lo que queremos. Queremos también decir que en esta semana a llamadas hechas de autoridades del Ministerio de Trabajo, el viceministro particularmente y otros funcionarios pretendieron reunirse con dirigentes de Zufra y de Conuncio. Nosotros seriamente informamos eso a la alianza y se abrió el espectro de la gente que se reunió con Gaby Carrizo, con el viceministro de Trabajo, Roger, estaba Benianín Colamarco y en el momento que se daba la reunión irresponsablemente Carrizo tiraba un comunicado diciendo que no se estaba reuniendo con la gente. Sean serios cuando hablan con nosotros. Le hacemos un llamado a la alianza Pueblo Unido en la cual participa Zufra y también a la alianza que ha nacido en el área del interior, ANADEP. A que coordinemos esfuerzos en primera instancia y a que busquemos salidas concretas, llanos, simples que es lo que quieren nuestro pueblo. A nuestro pueblo declararse en estado de alerta frente a la represión. Porque si hay represión hay radicalización de las acciones de nuestro pueblo. Y en el caso de Zufra anunciamos hoy que vamos a seguir en las calles a horas de la mañana piqueteando, marchando desde el día lunes. Y el día miércoles declaramos formalmente una huelga en la intupe a la construcción para exigir respuesta concreta a la construcción. ¡Viva! 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 ¡Viva en la calle! ¡Viva! ¡Viva! ¡Malditoria! ¡Malditoria! Esta huelga de advertencia 24 horas estará acompañada de militancia pura y dura. Y el jueves, viernes, sábado repetiremos las acciones de manifestación que estamos teniendo hasta ahora. El pueblo, el pueblo panameño debe estar seguro que estamos luchando y que ahora que el resto de la población se suma, debemos encaminar a democratizar nuestra realidad, nuestra economía, nuestra democracia. Un aumento general de salario es necesario en estos momentos frente a la pérdida del poder adquisitivo que tienen todos los asalariados en el país. Que los ricos paguen impuestos es necesario y no que se lo estén robando como está ocurriendo a través de los gobiernos en la encuerda con empresarios. De eso es de lo que se trata, de una discusión seria, honrada y sincera para la población panameña. Así que queremos agradecerle a los medios aquí presentes y esperamos que esto sea transmitido a nuestro pueblo, que las acciones que vamos a llevar adelante esta semana, porque venimos trillando duramente durante los últimos treinta y dos años y en el caso de la Alianza Pueblo Unido desde mayo que presentamos el pliego de peticiones el gobierno está dando vueltas dando vueltas sin dar respuestas. Así que frente a la represión radicalización de acciones y estamos exigiendo sí, vamos a sentarnos pero queremos respuestas concretas. Nadie que submesa que espérate que mañana que voy a darle la vuelta no queremos ese relajo queremos respuestas concretas a las necesidades que tiene nuestro pueblo. ¡Ya llevo nada! ¡Ya llevo nada! ¡Ya llevo nada! ¡Ya llevo nada! A nuestros compañeros educadores de todo el país estamos luchando juntos como lo hemos hecho en el pasado y estamos firmes en las decisiones que se tomen unidad firmeza y disciplina como hemos mostrado siempre en Suntra unidad firmeza y disciplina al resto de nuestro pueblo a nuestro pueblo originario y a todos los que estamos organizados luchando en la calle porque se den respuestas concretas Suntra seguirá haciendo el papel que le corresponde junto al resto del movimiento popular panamón ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria!